Hay una alarma entre los pescadores y también los comerciantes en la zona sur del país. Se ha registrado una alta tasa de muerte en los moluscos. Por ello, hoy al país llegan expertos para poder verificar las causas y que está causando grandes pérdidas a los sectores antes mencionados. Cara Sauceda, buenos días. Usted nos tiene más detalles. ¿A qué hora se proyecta lleguen estos expertos al país? Buenos días, ministres y a todos. Efectivamente, los pescadores artesanales aquí están preocupados y desesperados. Precisamente, como usted lo mencionaba, por la muerte de moluscos. Entre ellos estamos hablando que son los que trabajan y son de los que ellos se agencian. Estamos hablando de curiles, los cascos, las almejas y las churrias, como ellos le llaman, entre otros. Esto ha mantenido a los pescadores artesanales del Golfo de Fonseca muy preocupados y en alarma. Ellos están pidiendo a las autoridades que envíen a personales especializados para que investiguen qué es lo que está ocurriendo específicamente. Y para eso, hoy, a las 5 de la tarde, estará llegando un experto de nombre Jesús Sextalí Gutiérrez Rivera, experto y responsable del laboratorio de biología molecular del Centro de Investigación del Noreste. Esto, pues ellos estarán, él es de origen mexicano, estará llegando a eso de las 5 de la tarde. Nos informaban algunas autoridades de San Lorenzo para realizar toda esa investigación, llevar las muestras y conocer qué es lo que está ocasionando exactamente la muerte de milos de moluscos. Karen, sí, todo esto ocurre en todo el Golfo de Fonseca, ¿verdad? Bueno, los que más están brindando este tipo de información o de alerta son los pescadores del lado de San Lorenzo Valle. Es donde ellos, pues, hasta muestran cómo están muertos estos moluscos, donde las aguas se ven oscuras. Y este es el reporte que se mantiene por parte de los pescadores de San Lorenzo Valle y donde ellos, pues, en estos momentos no pueden trabajar porque estas especies morinas están completamente muertas. Y ellos temen también que estén contaminadas las pocas que pueden capturar o pescar en este caso. Sí, la Fiscalía días anteriores se hizo presente al lugar para hacer las previas investigaciones ahí en el sector costero del Golfo de Fonseca. Karen, vamos a estar a la espera. Es un grupo de bastantes pescadores artesanales lo que están exigiendo desde hace ya semanas. Que vengan expertos a analizar, pues, en el país solamente se puede analizar, según analistas, los problemas en los camarones. Bueno, imagínense, Eulice, que tienen que venir expertos de otro país para conocer qué es lo que está pasando. Es porque nos imaginamos a las autoridades de aquí, poco o nada pudieron encontrar con respecto a lo que está causando la muerte de estas especies marinas. ¿Me reitera el nombre de este experto que llegará, Karen? Jesús Nectalí Gutiérrez Rivera, responsable del laboratorio de biología molecular. Gracias, Karen Sauceda, desde la zona sur del país. Graves daños tanto a la biodiversidad del ecosistema como al bolsillo de los pescadores artesanales y el comercio y también al turismo, pues, muchas personas están asustadas y temen ingerir alimentos relacionados a los mariscos. Gracias.